Bueno, estamos de regreso aquí en el programa y bueno, terminamos este bloque con un comentario sobre el proyecto Telesur, César. ¿Cómo ves tú estos grandes contrastes entre lo que significa Televisa como monopolio informativo, como tergiversador de la realidad y manipulador de las presidencias y por el otro Telesur que tiene otros objetivos? No, mira, claro, yo creo que es un gusto, por ejemplo, el que tú puedas estar en países en América Latina y ver Telesur en, digamos, como algo, como una normalidad, ¿no? Como una situación en donde la democracia se hace valer a juego de que tú puedes elegir contenidos de programación que puedan estar acorde, digamos, a no solo tu forma de pensar, sino inclusive acorde a un proyecto que respete la verdad, ¿no? Recuerdo mucho que mi experiencia en Telesur, al ver Telesur en América Latina fue grata porque hay una especie de unidad dentro de Telesur que se hace, que se proyecta en la pantalla, pues, o sea, cuando hablas de América Latina no estás hablando de un lugar construido bajo un discurso que está, digamos, que está alejado de la práctica. Cuando hablas de América Latina la puedes ver en estas imágenes y creo que eso es bastante importante porque genera identidad. Y, bueno, aparte de eso, creo que es bastante loable, el que muestren la otra cara de la noticia que siempre se esconde, ¿no? Esta vida de las resistencias, este logro, digamos, de discursos que provienen desde las izquierdas y que buscan poner una agenda y que creo que estas agendas son necesarias en un mundo como el que nos encontramos justo ahora en medio de estas grandes, en esta gran crisis en la que nos encontramos, en esta gran crisis epocal en la que nos encontramos, una pizca, digamos, es información muy fresca que nos permite ver desde otra mirada, ¿no? Desde otro mirador y eso es bastante grato. Y, bueno, vaya, justo a la hora de compararlo con Televisa o inclusive con cadenas internacionales, lo que nos damos cuenta es que a la hora de denunciar, por ejemplo, los golpes de Estado, Telesur ha jugado un papel importantísimo para poder revertir esta manipulación que luego se da a juego de estos shocks mediáticos, ¿no? Y creo que eso es bastante importante. La cobertura que ha hecho Telesur con, digamos, este gran periodista que es Luis Hernández Navarro a juego de Ayotzinapa me parece increíble. Y creo que eso se debe también a la importante labor que ha hecho Aiza, ¿no? En este México que está buscando de una u otra manera proyectar el México profundo, ¿no? Y eso a mí me parece que en México se... te acuerdas de este dicho del tigre, ¿no? Esta situación de que Televisa estaba hecha para los jodidos, ¿no? Para educar a los jodidos. Y creo que esta visión elitista está siendo de una u otra forma enfrentada desde Telesur y me parece que es bastante un proyecto que hay que seguir, que hay que mirar, que hay que contribuir a que siga creciendo. Pues sí, contrastábamos estos dos grandes proyectos, sobre todo también en la luz de los crecimientos que han habido precisamente en América Latina, donde ahí los canales más importantes se alinean inmediatamente a la tendencia informativa de Estados Unidos. Entonces, ahí hay prácticamente un consenso de cómo se maneja la información. Y bueno, es muy, precisamente, como dices, es muy grato tener la presencia de este proyecto, ¿no? Y bueno, esto es lo que podríamos comentar respecto a Televisa. Vaya, ¿qué tan importante ha sido Televisa en el sentido en América Latina? Bueno, mira, creo que en este punto podríamos ver que tú recordarás que uno de los únicos contenidos que las dictaduras permitían ver a sus audiencias, digamos, dentro de este régimen de terror eran contenidos de Televisa, ¿no? Y eso ya te dice algo, ¿no? Hay un aleccionamiento bastante, pues bastante desde la manipulación, donde es preocupante que contenidos de Televisa que sirven para justo mantener al espectador desde una posición, desde una situación ideológica, se pueda agarrar de una u otra forma y ser, pues, apoyada, soportada por las dictaduras. Creo que eso en verdad debería ponernos a pensar a nosotros como audiencias. Sí, claro. Sobre todo en países o en regiones que están sumidas en la pobreza. Decíamos en bloque anterior, en la crisis educativa, las masas son atraídas más hacia la fantasía que hacia la realidad, más hacia una... a contenidos de entretenimiento que desvalorizan al espectador y que incluso lo infantilizan. No por nada, pues, este reconocimiento que ha habido al chavo del ocho, ¿no? Ahí a finales de noviembre del año pasado cuando murió, ¿no? Este reconocimiento que hay en América Latina hacia esta figura en la cual, bueno, se ridiculiza, se ridiculiza precisamente y se banaliza el aspecto de la pobreza y el abandono, ¿no? Se trivializa a tal punto que desaparecen los orígenes de lo que produce la miseria y la explotación y se le vuelven algo divertido y chusco, ¿no? ¿No crees, César? Híjole, creo que no solo es la... Ay, ¿cómo se llama? Allá me atrabé, amigo. ¿Trivialización? No solo es trivializar, digamos, la vida cotidiana, sino me parece que también es, pues, adormecer, ¿no? Este potencial rebelde, ¿no? O sea, es ven a ver un contenido que no te va a dejar nada, ¿no? O sea, es un contenido que no te va a dar una lección en donde puedas entender que allá afuera hay un dictador que está matando, está desapareciendo, que está generando un genocidio y creo que eso es bastante grave, pues, o sea, prestarse a eso es no tener esta idea de... de... pues, de que el mundo necesita, pues, contenidos complejos, críticos, porque justo la realidad se nos presenta de esa manera, ¿no? Sí, claro, aunque precisamente la televisión como pilar de sometimiento no busca dar críticas, sino más bien sometimiento y una explicación fácil, aparentemente fácil, digamos, de los conflictos sociales, ¿no? La televisión junto con la religión son, digamos, los aspectos que nutren las ideas de los explotados, ¿no? Sí, claro. Desde ahí la necesidad de apoyar proyectos como Telesuria, contenidos que nos permitan mirar hacia los problemas de la región y, ¿por qué no? También buscar entretenimiento elaborado de manera inteligente, ¿no? No se trata de desvirtuar el entretenimiento, sino más bien de enriquecerlo, ¿no? Y que nos permita, bueno, superar estas condiciones de atraso de los espectadores, ¿no? Entonces, pues, estamos cerrando el bloque. César, ¿quieres concluir? No, pues, yo creo que sí es importante precisar que Televisa, en verdad, ha sido un proyecto para adormecer las conciencias, pero eso solo es posible justo porque hay una complicidad y creo que habría que analizar y ser un poco más finos en ese sentido. Vamos a un corte musical, ¿te parece, Eddy? Y regresamos, vamos a discutir la situación de los precios del petróleo, la situación de la OPEP y también vamos a discutir esta situación que se ha dado ahora en Francia con Charlie Hebdo, y el terrorismo, ¿cuál sería la lectura en América Latina? Regresamos, esto es Alameda 67, no regresamos.